...a la señora Juliana de Itulio. Gracias, Presidente. Yo hace 10 años que estoy en este Congreso y he vivido discusiones de leyes muy importantes. Recordaba yo algunas discusiones, como por ejemplo la jornada de la discusión sobre la 125 o de la ley de medios. Y eran discusiones donde se le ponía mucha pasión, discursos acalorados, apasionados y donde además no había contradicciones, cada uno sabía en qué lugar estaba, digamos. Yo lo que he vivido hoy en esta jornada, lo que llevamos de debate, es una sensación rara. Salvo el oficialismo, digamos, y no todos, o algunos de los bloques que van a acompañar, con muchas contradicciones, con muchas dudas. Esto creo yo que es la antesala de un clima de saber realmente que no se está frente a una solución, sino que se puede estar realmente frente a un problema muy grande para nuestro país. Nadie acá tiene la certeza de que esto vaya a funcionar, nadie tiene la certeza de que el 93% de los bonistas no van a litigar, nadie. No lo han podido decir, no nos han podido convencer, no nos han podido mostrar un papel. Y yo la verdad que lamento, sobre todo porque he escuchado a muchos diputados que conozco hace muchos años y diputadas que pertenecen o pertenecieron a partidos con origen popular y democrático, hacer verdaderas peripecias discursivas para poder acompañar un proyecto que, entiendo yo, Presidente, no aporta ninguna solución. Creo que también es el sentir y el pensar del conjunto de esta Cámara, aunque se disfrace con discursos alentando a la votación de este proyecto de ley, que deroga dos leyes. Yo la verdad que en esto hago como casi una cuestión de privilegio, Presidente. Soy diputada de la Nación. Yo me siento agraviada, obligada por un juez municipal a derogar dos leyes de la Nación. Me siento agraviada porque soy diputada de la Nación, electa por el pueblo y por mandato constitucional. Todos los que estamos aquí representamos los intereses del pueblo de la Nación en su conjunto, no los intereses de otro país, y mucho menos los intereses de un grupúsculo de mezquinos que a lo largo y a lo ancho del mundo, en la historia del capitalismo salvaje, han realizado las mismas operaciones, no solo en países como el nuestro, sino también en países muy importantes como Inglaterra, Francia, Estados Unidos, Alemania, Rusia. La verdad, Presidente, que yo he escuchado en el 2014 un discurso muy maniqueo diciendo que el no haber arreglado con los fondos buitres con este 7% tenía que ver con alguna impericia de nuestro gobierno, del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. O con los funcionarios que con mandato de este Congreso fueron a negociar con ese 7%. Yo quiero recordar que los funcionarios que fueron a negociar con los fondos buitres no fueron con mandato de este Congreso. Fueron sin mandato de este Congreso Nacional. Nosotros no le hemos dado mandato para negociar. No fueron con mandato de este Congreso. Pero el discurso sigue siendo maniqueo porque ninguno de los 120 y pico de países del mundo en Naciones Unidas, cuando le dieron la razón a propuesta de la Argentina para hacer los puntos que luego convertimos de interés público, los puntos de los principios, los 9 principios de Naciones Unidas, ninguno de estos países dijo que la Argentina tenía alguna responsabilidad sobre el resultado de que los fondos buitres no hayan cerrado un acuerdo con la Argentina. Todo lo contrario, le dieron la razón a la Argentina y a pedido de nuestro país en Naciones Unidas. Y la verdad, Presidente, es que estamos frente a un verdadero papelón internacional porque nosotros, nuestro país, propuso a Naciones Unidas estos 9 principios y somos el primer país en violarlo. Es un papelón internacional, estamos frente a un gran papelón internacional, señor Presidente. Espero además que no se les ocurra derogar estos principios. Espero que no se les ocurra. Espero. Y la verdad, Presidente, que yo escuché con mucha atención el discurso de una diputada que ya no está, como suele acostumbrarnos, hace su discurso y se va, un desprecio enorme para describir a nuestro país, a nuestro país, a nuestra patria, la Argentina. Yo sí sé dónde queda nuestra patria. Parece que la diputada no sabe dónde queda, pero yo sí sé dónde queda nuestra patria. Y la patria queda en la Argentina. No queda en el fin del mundo. Y sí, efectivamente, es un desprecio enorme tratar a una provincia que es la última parte del continente suramericano del que me siento orgullosa de ser parte, con el desprecio que lo trató la diputada. La verdad que si no sabe dónde queda la patria o si piensa que queda en el norte, entonces está equivocada. Esa diputada puede votar sin ningún inconveniente. Y además, creo que sin ningún resquemor sobre este acuerdo. Pero, Presidente, yo estoy acostumbrada a tomar posición siempre desde un lugar. Y la verdad es que creo estar en el lugar correcto. Y que nuestro bloque, el bloque del Frente para la Doctora Pesco, está en el lugar correcto. Y sin contradicciones, nosotros vamos a votar absolutamente en contra de este posible gran problema y ninguna solución para nuestra patria, para nuestro futuro y para el futuro de nuestras generaciones. Gracias, Presidente.